Sin parar Déjame que lo adivine Ya has vuelto a discutir No me puedo confundir Cuando vas a escarmentar Nunca te ha querido Y tú siempre vas detrás No hace falta que me digas Que no estás pasando mal Tu sonrisa ya no está Que no puedo Déjale y no llores más Mereces que te den cariño de verdad Cuántas noches en silencio Has llorado por sus besos Y golpeabas la almohada sin parar Te juro, amor eterno Me lo creíste, no lo entiendo No te acercas y tú no dejas de soñar Dime que de hoy no pasa Que por fin le dejarás Y de él te olvidarás Ya no aguanto más No te vuelvas a engañar Ni siquiera te molestes Él no volverá Ya no tienes su cariño No has perdido su amistad No te queda nada más Sé que tú me quieres ayudar Y me dices toda la verdad Pero te prometo que no le puedo gritar Cuántas noches en silencio Has llorado por sus besos Y golpeabas la almohada sin parar Te juro, amor eterno Me lo creíste, no lo entiendo No te haces caso Y tú no dejas de soñar Cuántas noches en silencio Has llorado por sus besos Y golpeabas la almohada sin parar Te juro, amor eterno Me lo creíste, no lo entiendo No te acercas y tú no dejas de soñar Con ustedes Lorena Van Herden Y Juan Gabriel Hola, muy buenas noches a todos Es para mí un auténtico placer Entregar Es para mí un auténtico placer